Arrancan los competidores de la novena competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna el caballo Sandsmaker a tomar la punta, ataca por el centro el ejemplar Gator Sheenning, se acomoda en el segundo, en el tercero Costal Kid, en el cuarto por la baranda Man Friday, luego trata de movilizarse el cuatro el ejemplar Swartz Zorro, y se ha quedado el uno el caballo Petrucchio en la última colocación, dominando por la parte interna el ejemplar Sandsmaker, ataca por el centro de la cancha Costal Kid, está solamente a medio cuerpo en el segundo lugar, en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Man Friday, en el cuarto aparece Gator Sheenning, luego trata de movilizarse el caballo Petrucchio, que pasó el penúltimo, y el cuatro, Swartz Zorro, está en la última colocación, Sandsmaker se defiende en punta con Kendesor Mox, en el segundo aparece Costal Kid con Taylor Baze, en el tercero viene apareciendo Man Friday con Abel Cedillo, en el cuarto Gator Sheenning con Flavien Pratt, en el quinto aparece Petrucchio con Maya Smith, y continúa el cuatro, Swartz Zorro con Humberto Rispoli, en la última colocación, 47-2, el parcial para la media milla, Sandsmaker se mantiene en la punta, sigue la presión de Costal Kid por la parte externa, está en cabeza a cabeza, en el tercero viene pasando por el centro Gator Sheenning, y trata de meterse ahora en la pelea, se abre un poco al dos, esto lo aprovecha Man Friday que está pasando a dominar la prueba, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para Man Friday, pasó a la punta, ataca ahora Swartz Zorro por la parte externa, Swartz Zorro contra Man Friday que se defiende, domina el tres por la parte interna, y trata de volar a la pelea Petrucchio, entre dos a Petrucchio contra Swartz Zorro que pasó a la punta, domina Swartz Zorro en una gran carrera de Rispoli, ganó Swartz Zorro, segundo Petrucchio, tercero Man Friday, cuarto Costal Kid, quinto para el Jemper Gator Sheenning, último Sense Maker.